Gol, 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 del Caracas Football Club, Otero la metió, se quedaron todos como esperando las fotos, petrificados con el disparo que hizo Otero, que golazo el de Rómulo Otero, que partido el que estamos viviendo Francisco y llevándole a todos los hogares venezolanos. Bueno, le dieron la oportunidad al Caracas, en la pelota quieta, eso es lo que aporta Otero, el tiro desde lejos y sobre todo como la pelota estaba detenida, que efecto por todo el medio me parece del arco de Lewinsky, la barrera también lo tapa y puede superar la barrera, el muro de Caracas.